El proceso artístico está en todos los ámbitos de mi vida. Está en el espacio con mis hijos, está en el espacio educativo, está aquí, en el estudio, está en el jardín, y está en la relación con los demás. El proceso artístico, en mi caso, puede ser muy dilatado, y puede ser también de segundos. Ni siquiera hablaría del proceso artístico, hablaría de la vida a mí como un acto creador. Las preguntas mías no son mías, son de todo. O sea, ¿qué somos? ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y eso hace que yo no esté en un proceso de individuo, sino un proceso que se cuestiona el de nosotros. Y ese nosotros también implica que la relación con los objetos se completa con los demás. El proceso de trabajo para una exhibición individual creo que tiene una particularidad común, y es que siempre amerita, de parte de, en este caso, de la curaduría, el reto de penetrar en ese mundo, de entender ese mundo, de adaptarse a ese mundo, a ese universo del artista, entender cuáles son sus inquietudes, qué las alimenta, qué las nutre, de qué dependen. Todo ese entramado para, después de eso, poder aportar en términos de lectura de las obras, en términos del tipo de mediación que se va a hacer una vez que esas obras pasen a ese otro espacio, que es la sala de exhibición. El propósito de la exhibición es crear un espacio de mediación entre las personas y este universo de obras tan personal. Y por eso es que todo el planteamiento museográfico y curatorial están concebidos como un gran viaje, sobre todo que propicie una experiencia similar, una experiencia personal, introspectiva, si se quiere, que despierte todos los posibles vínculos que puedan existir entre las experiencias de las personas y lo que ha sido este proceso creativo por parte de Adrián. Creo que uno aspira a vivir mejor. Y si el arte puede servir, por lo menos como reflexión, yo creo que ya cumple su función. Tal vez lo interesante del arte es que lo que me ha permitido espacios más lúdicos, reconocer lo poco que sé, dejar un poco la individualidad, aunque el trabajo implique individualidad. Lo que he tratado es como de disfrutarlo, de pasármela bien, de estar aquí, de ser, y lo que haya hecho, lo que vaya a ser, poco me puede.